Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una noticia que me parece muy grave pero que creo que es importante verla porque nos permite comparar los llamados manifestantes que hay en Chile, en realidad los delincuentes que están presentes muchas veces en Chile cuando se dan todo este tipo de hechos, en comparación con lo que son los manifestantes de otros países, porque esta mañana vimos el video sobre lo que ocurrió en Guatemala donde las manifestaciones fueron grandes, podríamos decir manifestaciones pacíficas excepto cuando se dieron actos de violencia, pero fueron contra los políticos contra aquellos que son la causa del problema y también tenemos el caso que vamos a ver un poco de Perú donde también hubo manifestaciones masivas para sacar al presidente que estaba imperante en ese momento pero no se dio esta oleada de saqueos, de problemas, de ataques que en Chile se da tanto y que actualmente continúan y vamos a ver un poco la diferencia entre esas cosas particularmente porque hubo un ataque a una serie de restaurantes justamente en el que se llama un barrio bien conocido que es el barrio de La Starria y vamos a ver un poco ese detalle porque es una señal más de que en Chile en realidad más que un tema de manifestaciones, social hay un problema más grande que eso porque vemos problemas en otros países con las manifestaciones y no llega a ese nivel, entonces hay que ver que es diferente aquí en Chile pero antes de continuar quisiera agradecer al suscriptor Marcelo Calderón que se convirtió en el suscriptor más reciente decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon así que muchas gracias Marcelo, te lo agradezco mucho gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo en los comentarios ahora, ¿qué ocurrió? básicamente se dio el día de ayer un ataque a lo que se llama el barrio La Estarria ¿y qué es ese barrio? es un barrio donde muchas veces gente va a comer donde se sienta, donde hay restaurantes, donde las personas se ubican y pasan ahí justamente el tiempo y es más o menos turístico y generalmente las manifestaciones en Santiago estaban destruyendo en gran parte Plaza Italia, Plaza Baquedano, Cerca de la Moneda donde está la Casa de Gobierno y de repente cuando estaban los momentos más álgidos el año pasado la destrucción y los saqueos también en esos barrios pero se había disminuido un poco el nivel de violencia en alguna de esas zonas especialmente las que son aquí más turísticas pero el día de ayer se dio un ataque bastante violento contra personas en un horario no muy tardío que estaban sentadas comiendo ahí y les sacaron la comida, botaron las mesas, destruyeron todo el lugar lo que vamos a ver a continuación y que algunos omiten o justifican estos hechos porque dicen que son parte de una expresión de descontento social y vamos a hacer una comparación porque ya tenemos ejemplos de otros países donde también hay descontento social y no llega a este tipo de cosas pero vamos a ver a continuación un poco la destrucción que se hizo en el barrio de la Astarria a continuación un poco la destrucción y vamos a ver a continuación que se hiciera en el barrio de la Astarria Quedó la cagada, quedó la cagada en toda la calle, llegaron los pacos hasta allá, toda la gente corriendo, destruyeron todas las terrazas. Y bueno, ahí lo podrán haber visto, un ataque bien violento por parte de personas encapuchadas, que se habían ido a manifestar al centro de Santiago y después fueron a generar destrozos también, ahí donde están las personas simplemente pasando su tiempo de manera pacífica, comiendo, dando justamente dinero al cambio de comida, con el cual esos negocios se mantienen, dan trabajo, se sostienen, de esa manera tienen a personas que así pueden mantenerse con su trabajo y no quiebran y no están con desempleo. Pero estos antisociales simplemente les dio exactamente igual y decidieron hacer justamente esos ataques. Y siempre cuando ocurren estas cosas en Chile, no sé si en otros países será así, las autoridades de nuestro estimado gobierno, el Estado chileno, los políticos dicen no, esto es muy terrible, condenable, lo condenamos con mucha fuerza. Y todos dan sus condenas, uy qué terrible, uy qué terrible la condena. Pero después llegan las figuras que o se quedan callados o justifican de cierta manera estos actos y una cosa impresionante, porque dicen no, es que es parte del descontento social o están estos otros con este discurso que me parece tan idiota, que el tema de hoy es culpa nuestra, es culpa de la sociedad. Como si los otros no fueran personas, seres autónomos que toman sus propias decisiones, personas en las mismas condiciones nos andan saqueando y destruyendo todo. No es culpa de la sociedad, es culpa de esas personas que decían hacer estos actos. Y otros lo justifican diciendo que esto es consecuencia de malestar social. Pero vamos a hacer una comparación, porque hay que hacer la comparación. Porque hablan de eso y parece que fuera Chile una isla que no lo comparan con nada. Pero tenemos ejemplos dentro de la misma Latinoamérica que no necesariamente tiene que ser así. Y muestra que aquí no es lo que hay, es descontento simplemente. Aquí lo que tenemos es el caso de vandalismo, de criminales. Es así de simple y que aquí se ha justificado la delincuencia como una expresión legítima de malestar cuando realmente no lo es. Vamos a ver otro ejemplo. Perú tuvo en una semana tres presidentes. Hubo protestas masivas en ese país contra la corrupción, por la salida justamente del presidente que duró menos de una semana, Merino, y una serie de manifestaciones. No se dieron los saqueos masivos que vemos aquí en Chile. No se dieron. Ni el primer día, ni el segundo, no. Varios días no se dieron. En cambio aquí en Chile, cuando fue lo del 18 de octubre y actualmente siempre que hay una manifestación, el primer día de algo, saqueos, destrucción, ataques. En Perú y uno solo. Hay alguna diferencia, ¿no? Otro caso que lo vimos esta mañana que ocurrió el día de ayer. Guatemala. Manifestaciones masivas en un país que tiene millones de habitantes y en general eran pacíficas y se comenzaron a dar actos violentos, pero la violencia no se dirigió contra los trabajadores, contra los emprendedores, contra los que generan trabajo que son las empresas, los supermercados, los centros de distribución. No, contra nada de eso, ni siquiera contra temas de transporte público. Se dio contra el Congreso. ¿Y dónde es eso? Dónde están los políticos, los que afectan a la población, los que son los parásitos de la sociedad. Y de todas maneras, algunos lo justifican y ven eso como positivo, pero muchos otros también lo condenaban. Pero era una violencia dirigida en esa dirección, que aunque yo creo que la violencia no es el ideal de las cosas, al menos ahí estaba dirigida contra lo que es el problema, que es la casta política. Pero ¿qué pasa aquí en Chile? Acá no es así. Y vale la pena preguntarnos por qué no es así. Acá, el primer día de cualquier manifestación, siempre destrozo, siempre saqueo, siempre actos de violencia constantes que en otros países no son la norma y que aquí hay personas que muchos justifican con los que dicen que eso es inevitable. Y no es inevitable. Vemos otros países que donde justamente hicieron estas cosas e incluso no hay enfrentamiento y logran su objetivo. Así que no, no es inevitable. Hay alguna diferencia acá. Y termina ocurriendo eso. Aquí el primer día, cuando fue el estallido, el 18 de octubre del año 2019, yo me acuerdo cómo atacaron simultáneamente estaciones de metro y al mismo día ya había destrozos, saqueos, una destrucción masiva. En esos otros países no fue así. En ni uno. Pero aquí sí. Y aquí ocurre lo mismo. Tanto así que critican, hablan de abuso, etc. Pero aquí básicamente lo que se ha dado es que como la casta política se vio ante ese discurso que es erróneo y es una mentira de personas de que estuvieran haciendo esto por una molestia social, no. Se están generando destrozos porque les gusta destrozar a muchos y otros aprovechan de saquear. Es obvio que es así porque aquí no hacen absolutamente nada para evitar que ocurra ese hecho. Y lo peor es que gran parte de la sociedad se compró ese discurso cuando en otros países, ante problemáticas igual o más graves que las que han ocurrido en Chile, no reaccionaron de esa manera o dirigieron su rabia contra los políticos, no contra los mismos que generan trabajo y que están intentando surgir. Porque creen que pasa cuando tú atacas, tú saqueas, tú destruyes cosas como esta. Les eliminas el negocio. Si les eliminan el negocio, quiebran estos restaurantes, estos centros donde la gente come. ¿Y qué pasa con eso? Personas quedan en la calle, quedan desempleados, los dueños quiebran, se endeudan, dejan en la calle a las personas y en la miseria. ¿Y por qué? Ah, porque querían sentirse bien, botar unas mesitas hoy. Grandes héroes sociales, no superhéroes sociales. Y lo peor es que nadie va a hacer nada porque lamentablemente aquí hay algo que no se está entendiendo. Aquí se ha idealizado demasiado el tema del diálogo y no es malo dialogar per se. El diálogo es conversar, pero el diálogo tiene que buscar objetivos. Tiene sentido dialogar cuando puedes estar dialogando con personas, con organizaciones que están dispuestas a hacerlo o que se puede conseguir algo al dialogar. Pero uno no puede dialogar con delincuentes o con terroristas porque de esa manera uno legitima lo que están haciendo y segundo lo que terminas realizando es que generalmente no vas a ganar en ese diálogo y si tú estás dispuesto a dialogar constantemente y te pasan por encima, inevitablemente van a imponerse y no vas a poder hacer nada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque hay estos temas y dicen, ah no, es culpa de la sociedad, es que hay que dialogar. ¿Cómo vas a dialogar con personas que están robando y están saqueando? Eso no se dialoga, eso no es diálogo. Ahí hay que proteger a las personas con sus trabajos, con sus negocios, la tranquilidad para que puedan salir a comer. Pero bueno, esa es la diferencia y me encantaría saber un poco en los comentarios porque ustedes creen que en Chile, a diferencia de otros países, sea este tipo de situaciones porque les mostré ya dos casos y se repite así en otros países donde hubo manifestaciones masivas, donde incluso hubo actos de violencia, pero los actos de violencia no eran dirigidos contra los centros de empleo, contra los empleadores, contra la misma población. Cambia en Chile, sí, quemaron el metro, destruyen las micros, el centro de transporte público, destruyen la propiedad privada, atacan viviendas, una serie de cosas. Y eso lamentablemente continúa. Yo me pregunto, ¿ese es un problema cultural chileno? ¿Es un tema simplemente que aquí se han intentado legitimar el crimen como una manifestación de malestar social y por lo tanto ven a los criminales de siempre como si fueran manifestantes y por lo tanto los criminales han aprovechado la situación para hacer todo esto? ¿Ustedes podrán darme la respuesta? Yo solo sé, y es lo que observo aquí en la realidad, que uno, esto es inaceptable, que segundo, yo creo que los mismos dueños y los que están en esos lugares deberían tener de repente los medios para defenderse ante estos actos de agresión porque yo le digo al tiro a los que tienen negocios, que si ustedes no se defienden ante esto o los organizan como vecinos, no lo va a hacer el Estado porque están legitimando este tipo de actos, el Estado y los políticos y todos estos parásitos políticos que están en nuestro país. Entonces ahí tiene que estar eso. Lamentablemente el Estado es muy blando con estas cosas, pero es extremadamente duro cuando se trata de ciudadanos cumplidores de la ley honestos que intentan defenderse porque ahí, uff, ahí sí que se ponen duros. Pero eso es inaceptable y hay que tomar en cuenta algo. Si hay algún político que esté escuchando esto, tiene que entender una cosa. Una cosa es tener diferencias de opinión. Una cosa es tener distintas opiniones políticas. Una cosa es querer cambios. Pero las personas comunes y corrientes no se merecen este tipo de trato y aquellos que justifiquen este tipo de violencia o que no hagan nada, especialmente aquellos que tienen cargos políticos ante este tipo de situaciones son cómplices de la situación. Pero bueno, es Chile y ahí yo me pregunto cuál es la diferencia que se da con otros países. Porque aquí justamente se da estos hechos cuando en Perú no se dio tres presidentes en una semana, insisto, y en Guatemala donde hay enfrentamientos y hay pobreza, una serie de problemas, atacaron al Congreso, a los políticos, pero no a la gente, no a los trabajadores, no a los empleadores, no a las pymes, no a los negocios que generan trabajo y también venden productos porque eso se sustenta a la población, porque esas personas simplemente intentan surgir. Algo pasa aquí, quién sabe qué será, pero me parece que es una situación inaceptable y que lamentablemente se legitima y me molesta mucho que los sectores de derecha dicen que están en contra de esto, pero no hacen nada. Y muchos sectores de izquierda dicen condenarlo, pero no hacen absolutamente nada. Y otros guardan silencio o terminan avalándolo. Y con esto ya saben a quiénes me refiero. Frente a Amplio, Partido Comunista, todo eso. Y a la centro izquierda que condena, pero no actúa. Y la centro derecha que hace lo mismo. Entonces, hay un problema aquí. Pero bueno, es el país en que estamos viviendo y yo encuentro una situación lamentable, de un poco una solución, creo que es los mismos habitantes, la misma población la que se tiene que organizar para detener estos actos, porque más allá si usted es de izquierda o de derecha, este tipo de cosas son inaceptables. De todas maneras, recuerden que ustedes me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!